hola amigos qué gusto que estén mirando el vídeo bendiciones pues aquí trayéndoles otro otro vídeo voy a hacer estoy haciendo este esta manualidad aquí ahorita la voy a terminar es una cajita de cartón era muy delgadita y le puse este doble cartoncito y este papel y estos ganchos de ropa este gancho de ropa así de ponerlos derechito y te lo voy a poner un listón citó aquí y otro acá para cubrir lo que haya quedado un poquito así parejo o algo así los bolsitos de ropa ganchitos de ropa quitados por la mitad a ver cómo me queda esta manualidad espero que les guste soy nueva haciendo manualidades yo no no había hecho tantas manualidades a comenzar de acá así en esta orillita le voy a poner otra un listón citó nomás que quede bien las esquinas aquí como hasta la orilla es así así que quede un poquito así como derechos estos derecho y pega bien pronto bien pronto pega las que tienen que asegurarse que éste existe derecho hay que asegurarse que si está derechito aquí un poquito suelco también estos palitos también se pueden pintar estos estos pedacitos de madera de broche o de ropa también se pueden pintar o también si gusta lo puede dejar así también espero que si me está saliendo bien es la primera vez que hago así con ganchitos de ropa he hecho con palitos de paleta tengo otros videos ahí que hice así que quede derecho aquí un bistoncito aquí y otro acá pues así tenía que quedar amigos así espero que les guste yo soy nueva haciendo esto no tengo mucha experiencia haciendo pero hay con la cada día me estoy haciendo unos estoy haciendo algunos para para entrenarme para ver cómo me va a quedar y espero que les guste he hecho de paletas y de cajas diferentes de latas también he hecho pero estoy entrenando un poquito más para ver si me salen bien espero que les guste que se ve nueva haciendo esto espero que me salgan bien y que les guste a ustedes no tengo mucha experiencia haciendo pero voy a tratar de hacerlos mejor que me queden bonitos para que les guste y aquí lo que sobra se corta espero que se esté viendo bonito es la primera vez que hago con palitos de ganchitos así de de ropa y también se le puede echar pegamento así cuando se vea que está levantado aquí el papel este pegamento clarito también se le puede poner así para que se pegue es papel aquí también quiero ponerle de este mismo listoncito también quiero ponerle aquí más que el lugar en este pegamento suelta mucho muchos hilitos así como muchos hilitos así como mucho que se tiene que quitar para así y también voy a ponerle acá para que se cubre toda esa toda esa parte espero que les esté gustando que me tengan paciencia porque yo soy nueva haciendo esto estoy practicando un poquito más y a ver si me sale bien así a ver espero que si me está saliendo bien que este va aquí en la pura orillita y aquí he hecho de latas de atún y de cajitas y de atún y así pero espero que si me esté saliendo bien y que les guste no sé yo soy nueva haciendo esto y mejor ahí no sé si les si les gusta como esté quedando creo que creo que este va un poquito más para arriba voy a poner un poquito así más para arriba si suelta mucha tirita este pegamento de pistola pues así va quedando creo que también le voy a poner uno aquí ¿qué les parece? se mira bien le voy a poner unos moñitos aquí unos moñitos amarillos espero que si les guste como va quedando como les digo yo soy nueva haciendo esto necesito un poquito más de práctica pero no sé cómo como les gusta como les gusta y ¿qué les parece? ok mi nombre es Italo la gana muchas gracias por estar mirando el video bendiciones ¿qué les parece? ¿qué les parece? Gracias.